17 de febrero de 2024 señores y esto está que arde en el salvador y aquí también le comento que estamos en invierno y aquí estamos a la temperatura que ve que no me tira la mía a 91 grados fahrenheit eso viniera haciendo algo así como 31 30 30 grados celsius 32 ahora sí señores esto está que arde aquí venimos por la autopista 8 esto es la autopista 8 ya para abajo para allá abajo también sonora creo me acabo de arrancar de yuma arizona y cargue hoy hoy no hubo nada en california señor está despacio está muerto tenemos que bajar vacío hasta yuma a cargar pueden creer este mes de febrero así es en vez del amor y la amistad y si el capitalismo yo estoy a favor del capitalismo señores pero mil una y mil veces antes que cualquier forma de forma de forma de de moneda de de como habéis dicho de libertad financiera desde el plano que vea y se pasa eso el 14 de febrero la neta que además que el capitalismo uno le puede regalar un regalo un obsequio de chocolate y unas flores al ser querido cualquier día del año que te nazca cuando te nazca hazlo que es lo que importa pero bueno pero bueno gracias por pasar por acá y gracias a los queridos suscriptores del trailero 513 es un catarsis política se está suscribiendo yo lo agradezco de polvo en mi corazón pero también le doy gracias al ser superior por un día más sin alcohol otro día más solo por hoy ayer ya no existe mañana no sé no me importa pero solo por hoy no beberé con el favor de Dios y ser superior es Jesucristo es Dios la Santísima Trinidad voy a hablar un poco fuerte porque mi voladito este voladito ya no me está funcionando señores veces quieren veces no y siempre digo que voy a ordenar uno voy a invertir pero la verdad soy aragán se me olvidan las cosas siempre hay otras cosas que hacer hoy voy a hablar de algo que tenía ganas de hablar de hace mucho tiempo cuando empecé a hacer estos videitos esta forma de relajarme de expresarme de hacerme escuchar de una u otra manera vamos a antes de entrar con el tema de El Salvador con mi catarsis que es lo que pienso que está pasando El Salvador déjeme contarle que hace un año aproximadamente para estas fechas entre el 12 y 20 de febrero para ser exacto más o menos ahí el año pasado compré mejor bien dicho cambié de teléfono todavía estoy pagando esta babosada un año más yo tenía el XR el iPhone XR que es como el iPhone X digamos y lo cambié por esta babosada del iPhone 14 honestamente hablando si son bonitos aparatos y todo pero hay teléfonos mucho más cómodos que tienen que hacen muy buenas cosas por ejemplo por ejemplo mi iPhone yo no puedo grabarme y ponerle pausa que alguien me explique y hay teléfonos Android que vos puedes pausar y continuar el video cuando vos querés este cabrón no lo puedo hacer tampoco lo podía hacer el otro pero no sé si hay alguna forma así soy yo de de chueco de ring que no sé usar el teléfono en fin la verdad me gustaba más mi otro teléfono que este honestamente hablando me gustaba más mi otro teléfono que este pero no exactamente que les quiera hablar yo del iPhone sino lo que me sucedió el día que fui a cambiar de teléfono para que se den cuenta que esta agenda global dañina tóxica se está metiendo en todas las familias del mundo de una y mil maneras hasta en los teléfonos en los teléfonos se han metido de muchas maneras pero déjame decirte que a lo que yo quiero llegar al punto que quiero llegar cuando llegué a la tienda la compañía tengo un moco no cuando llegué a la compañía dame una salpilleta cerca me ofrecieron este teléfono gratis si quería tiene las tres cámaras atrás iba a pagar una diferencia pero yo dije yo no ocupo esa pausada de tres cuatro cinco cámaras yo creo que se vea bien una foto un video tenga cámara tenga este como se llama el flash más que suficiente hombre tantas paja tampoco tampoco sabía que iba a empezar a hacer estos estos videos que me alivianan porque me sirve me alivianan no económicamente gente sino que me saco de mi más adentro toda esa mugre de carga emocional que uno viene valga la redundancia cargando pero bueno gente voy y me ofrece gente el teléfono va chévere y me dice ahí los colores aquí están los colores que viene el teléfono rojo verde blanco plateado silver gold oro y midnight si escuchó usted bien midnight en inglés al traducirlo al español eso significa medianoche midnight medianoche puta yo vi los colores yo no quiero un teléfono rojo verde azul yo no quiero negro sencillo normal negro color neutral el color del macho del hombre el macho alfa lo hemos plateado pero en peso como tuza de lopardo yo no hay que estar con mierda de a mi edad yo no puedo un teléfono rojo verde así jugando como que soy cipote como que soy un bicho de 15 16 años yo ya estoy bien definido lo que soy verdad y la verdad que un hombre se respeta y no anda con babosadas de color discúlpenme si usted ha chapeado la antigua y no le gusta lo que estoy diciendo pero tengo que decirlo porque es mi catarsis aunque usted haga la suya créanme lo que yo lo voy a escuchar y lo respetaré entonces puta digo aquí no hombre le digo ¿sabe qué? no encuentro el que yo quiero se mira bonito el rojo también se mira bonito en gold pero va a haber un momento que se me vaya me voy a enfadar y aparte pues le pones el cover comprar cobertor protector ya dice mira ni miércoles no hombre yo yo lo quería negro no sé si lo tenemos ¿ah sí? no pues aquí no está sí sí ahí está me dijo es el midnight es el medianoche pues tráigame el medianoche le dije yo ya me lo trajeron el medianoche si era el negro gente a eso quiero llegar yo ¿qué onda? estas campañas de estas personas ahora no quieren que digamos negro porque es malo que porque se ofenden una persona que no me jodan que no me jodan hombre ¿cómo que eso ¿cómo así que que te vas a porque pueden haber unas personas alrededor mío que son afroamericanos y se pueden ofender porque yo estoy hablando de un teléfono y quería que el teléfono es negro ¿por qué negro en inglés lo quieren tomar como algo de discriminar discriminación negro lo que ellos no saben el americano el 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 anglo lo que no sabe que así se dice en español negro y no hay otro para donde sernos y no estamos diciendo negro de una manera despectiva es lo que es el problema de todo esto que yo veo que después va a salir un vato un blanco que diga que él se siente discriminado porque diga un blanco guay y vamos a tener que cambiar el nombre al blanco vamos a tener que inventarlo claro no sé o nube puta color nube va a ser el blanco nube sky amigo ¿cómo se dice nube en inglés? cloud la cloud va a ser un cloud nube de plano estamos llegando a unos límites estúpidos y como no quiero alargar este video porque quiero hablar un poco de lo que está pasando en el salvador solamente para decir que terminar diciéndole que esto es lo que yo quería compartir esta agenda es tan dañina que se está metiendo hasta en este tipo de formas de que te quiere impedir a ti llamar las cosas correctamente como son black negro ¿cuál es el problema? pero ellos no ellos dicen no que se puede sentir es que no tenés que vos no tenés que pensar en los demás que si los demás se van a sentir les va a gustar o no les va a gustar si yo ando si yo ando en mi día a día todos los días pensando en si voy a lastimar a alguien con mi forma de hacer puta te pongo a tener que pedir permiso hasta para ir a cagar en el mediodía puedo ir a cagar o se puede molestar alguien se cago al mediodía o tiene que haber un horario para ir a defecar tiene que ser en la mañana cuando todo está durmiendo o sea que onda porque yo tengo que estarle pidiendo permiso saber como se va a sentir una persona de mi forma de hablar o de expresarme mientras yo no le esté faltando respeto a alguien directamente con un nombre con un objeto con algo cual es el problema porque esta sociedad quiere que yo ande todo el tiempo bien neurótico me están haciendo yo voy a poner una demanda a la agenda mundial lo voy a demandar porque me están haciendo neurótico me están haciendo bien era austérico porque ahora estoy preocupado si cada vez que yo voy a abrir la boca voy a ofender a alguien como mierda hasta donde hemos llegado quiere huevos verdad que quiere huevos y aunque ustedes no lo crean ya hay personas que ya le están metiendo ese chip en el cerebro y ya andan cuidado no voy a decir eso no no voltees para acá que onda ya parece morro así todos neuróticos los grupos de neuróticos anónimos dentro de como se van a llenar no van a caber porque todas las personas nos estamos volviendo neuróticos dice la literatura de NA de neuróticos anónimos como la de alcohólicos anónimos que el 95% de la población en el mundo la población mundial del mundo mundial estamos enfermos de la neurosis tenemos algún problema de la neurosis estar enfermo de la neurosis no quiere decir que estás loco si tienes problemas de ansiedad de depresión de insomnio de soledad son neuróticos y eso no quiere decir que te loco simplemente estás desequilibrado solo el 5% de la población es sana dice la literatura y algo de cierto puede ser quizás sí puede estar de acuerdo le voy a dar el mérito de la duda y ahora con este nuevo mundo que vivimos que quieren andarnos limitando diciendo como tenemos que hablar que es lo que tenemos que comer como lo tenemos que vestir díganme usted no están haciendo neuróticos así que yo ya decidí yo no voy a a dejarme mangonear yo voy a hablar como yo hablo no le faltaría el respeto a nadie y si algún día yo estoy en un lugar público y se me sale la palabra negro o black y alguien se ofende aunque no te diciendo yo nada malo le voy a pedir disculpas nada me cuesta no quiero discutir no quiero perder mi paz emocional la paz que Dios me ha dado solo Dios me la ha dado solo Él me la puede quitar no me la tiene que quitar nadie así que pero no voy a cambiar yo le seguiré llamando al color negro negro no le diré midnight eso oye bonito midnight eso oye bien de caché bien lindo bien sexy midnight es medianoche pero bueno gente ahora hablemos de la de El Salvador la oposición yo no sé qué pensaba no apoyaron a la población salvadoreña se olvidaron de los salvadoreños hicieron campaña política para el exterior para las grandes élites defendiendo la maldad porque estas personas a los humanos le quieren llamar bueno y ahora qué esperaban se les olvidó a la señora Claudia a la señora Belloso a la señora Funes a la señora Argueta a la señora Fulana a toda la oposición y a los señores también al señorcito este cómo se llama Jaime se les olvidó que los que damos el voto somos el pueblo no es la élite la élite te puede dar dinero y sí aprovechalo tuviste tres años tres años para hacer billete tu tiempo ya pasó ahora todavía hasta que yo sepa hasta el día de hoy hasta este momento las dos y veinticinco de la tarde hora California cuatro veinticinco tiempo El Salvador hasta aquí hasta este momento no me he entrado no he entrado en internet no he visto nada aquí no tengo muy buena señal solo sé que hay un arenero porque el señor del PDC de San Miguel y los dos señores de PCN creo que sí son de PCN o no uno o dos de PCN creo algo así están parece ser que son aliados con el presidente que bueno pero ya hay uno que es un enemigo declarado no solo del presidente del pueblo porque todo aquel diputado que está en contra del presidente está en contra del pueblo porque el presidente no está haciendo nada que el pueblo pueda decir uy ese presidente la está cagando no no está haciendo nada al contrario como diría Albertano antes por el contrario todo lo que está haciendo es por el bien del salvadoreño del pueblo del trabajador de la gente honrada le ha regresado la dignidad la seguridad las personas estamos empezando a creer en la justicia en la policía en el gobierno en todo lo que sea el orden y la ley y estos mages quieren venir a arruinar lo que el presidente está construyendo para el bien del salvadoreño entonces gente que esperaban estos hijos de la gran mil putas que esperaban esperaban que nosotros no hayamos al voto no me jodas desafortunadamente hubieron unos terengos unos pendejos lo voy a decir se dijo y se tenía que decir hubieron unos pendejos que todavía votaron por ustedes porque hay personas pendejas idólatras mírame una cosa yo le puedo decir lo he dicho siempre lo he pensado y jamás dejaré de pensar como yo pienso porque sé que en el fondo tengo la razón aunque a mucha gente no le guste verdad solo hay una bíblicamente hablando religión doctrinal como tú quieras llamarle si eres cristiano solo hay una políticamente hablando pueden haber muchos políticos y muchas ideologías y muchas pueden ser buenas y muchas pueden ser malas y otras menos buenas y otras más malas y así sustantivamente Dios es espíritu pero la política gente no es como la religión jamás por eso dijo Jesús al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios pero jamás dijo no le hagan caso al gobierno no a él al gobierno lo que es del gobierno y a Dios lo que es de Dios en el ámbito político hermano vos podés cambiar siempre y cuando creas que lo que te conviene lo que es lo bueno lo saludable no es por esa razón a pesar que yo apoyo mucho al presidente y a nuevas ideas y hasta me compré un un suéter con una chumpa con ese colorcito para es lo más cercano que encontré a nuevas ideas a pesar de todo yo si el día de mañana estos están fallando lo voy a mandar a la mierda y voy a votar por el que venga que sea bueno que me ofrezca lo mejor pero esta gente pendeja que todavía votó por arena y el FMLN yo no sé que tienen en el cerebro que puto orgullo puede ser que orgullo puedo sentir yo de unos partidos nefastos de unos partidos mediocres que me han ocasionado daño en mi país que orgullo puedo sentir yo de eso yo me puedo sentir orgulloso de ser cristiano de amar a Dios sobre todas las cosas de tratar de hacer el bien de vivir un amor ágape como Él me lo pide según lo que mi conciencia me da inteligencia mi sabiduría lo que sea y si yo no fuera cristiano por lo menos si era lo normal lo que yo considero biológicamente más sano no tienes que ser cristiano el que me escuche no tienes que ser cristiano pero volvete a lo bueno biológicamente hablando a lo natural a lo normal a lo como debe ser las cosas naturales de la vida pero en mi caso yo he creído yo he creído y creo en un Dios es un Dios trino trinitario mi ser superior es un Dios trinitario no es la taza de café que muchos se van a tomar alcohólicos anónimos más sin embargo tengo que respetar eso porque las personas son felices así y uno tiene que aprender a respetar al prójimo ya lo dijo Benito Juárez esas grandes palabras célebres el mexicano Benito Juárez el derecho al respeto ajeno es la paz cuando vos comprendes esas cosas empezás a ser adulto te metes en menos problemas yo soy cristiano las demás personas y los que me escuchan no tienen que serlo es la libertad de cada quien entonces estos señores estas personas estos salvadoreños como yo de pie todavía siguen votando con ese fervor y ese entusiasmo por un partido que les ha causado problemas yo he escuchado testimonios de muchos ex guerrilleros llorando lo dicen lo arrepentían lo arrepentían están las mentiras en deslavas de ser lo que les dieron y todas esas cosas con eso no quiero decir que también el gobierno se portó bien no también el gobierno de antes el que estaba antes aquellos militares de antes que también eran eran unos grandes corruptos no lo vamos a negar pero ahora salvadoreños puta están caminando en una democracia hermosa que si el presidente es dictador dicen ellos que la oposición ya lo tienen hasta la mierda con eso que el presidente que la dictador y que bla bla mira Claudia mira Funes mira Fulano miren oposición si el presidente es dictador es dictador porque el soberano así lo quiere no es dictador porque él se haya tomado un poder a la fuerza con armas con violencia con derramamiento de sangre no señor si es dictador vergón tengo un presidente dictador y que puta pues yo lo puse ahí yo le di el voto que pedo que pexi con coca cola así que vayan a darle paz al mundo allá afuera vayan a darle mierda allá a España a las Europas a donde ustedes quieran pero a los salvadoreños ya no nos venden atol con el dedo todavía tienen unos cuantos pendejos hay que llamar las cosas por su nombre todavía tienen unos cuantos pendejos si señor lo vamos a decir pero estos pendejos señor o dios dejen de serlo de hoy en adelante de aquí para real mi oración es simplemente el presidente vaya porque si es cierto es ahí donde yo trato de hacer un poquito de balanza emocional a nivel político pues yo puedo reconocer que Nayib es dictador pero es dictador porque yo lo he puesto porque el pueblo lo ha puesto es un dictador democrático es una gran contradicción pero es un dictador democrático porque no se impuso él sus buenas acciones y su legado está llevándolo está llevando lo que se puede hacer si alguien le puede decir a mi no es que él ya va a cambiar la constitución es que la nueva asamblea yo estoy ganoso que la constitución en el Salvador sea cambiada hay gente que estaba hablando con un amigo mío colega que maneja es de Nicaragua él estábamos platicando y es lo que me estaba diciendo que es un dictador igual que Daniel Ortega a Daniel Ortega el pueblo también lo puso y ahora se volteó en eso sí pero por eso les digo yo que sí puedo dar la razón aparentemente hablando pero es porque nosotros no pero es por su buen trabajo ahora solo no queda nosotros los salvadoreños pedirle a Dios que en ahí no se vaya a volver un Ortega en el Salvador ahora bien y con referente a la constitución la constitución no fue creada la constitución salvadoreña no fue creada por Dios en piedras en tablas de piedras en el monte Sinaí y se las dio a San a San Ukele y le dijo vaya amigo este es lo que yo digo no la constitución salvadoreña le escribieron hombres y no quiere decir que ya no se puede escribir o arreglar modificar amendments la podemos y por qué no pues si es una constitución que vale para pura madre tiene que arreglarse ¿por qué? yo pienso así porque un yo soy de los que pienso que una persona en 5 años no puede ser mi mierda ni Bukele ni cualquier presidente que venga que tenga buen cerebro en 5 años no se puede así que si hay países que quieren cambiar su constitución a modificarla que haya un máximo de 2, de 3 o de 4 periodos denle porque y más si tenemos un buen presidente ¿quién dijo miedo? ¿cómo está eso que estos señores de la oposición hay que la constitución no la permite? pues la constitución no la pasamos por los huevos porque nosotros la escribimos el pueblo el soberano ustedes los líderes lo que sea pues ustedes la pueden modificar ¿quién dijo miedo? esta gente se quiere agarrar de unos pedazos de letras de unos cuadernos que es la constitución para seguirle llamando dictador pero a Claudia ¿quién le ha dicho? que la constitución fue escrita por Dios y ahí ya no se puede tocar ¡uy! Dios mío Dios santo Dios la escribió en las piedras en el monte allá en el perón en la montaña allá del del parque nacional el imposible en Aguachapán en lo más alto del cerro hospital y se la dio a José Matías Delgado y le dio aquí están y hay que defenderlas a capa y espada no me chingues Claudia no seas pendeja ¿para qué putas ustedes estudian? como ellos no tienen el poder ahora sí les duele pero si ellos tuvieran todo el poder ellos estuvieran cambiando y deshaciendo ¿quién les dice algo? nada así que no me ahora soquenla aguántenla ya dejen de hasta aquí me llega el tufo neta así que así es mi gente hasta aquí la aguardejando es lo que pienso de la de la de la condición de Salvador que si hay que modificarla tiene que tiene que haber un presidente que tenga sus dos o tres periodos consecutivos se los puede hacer sin ningún problema de reelegirse si el presidente la está cagando no ha hecho buen trabajo automáticamente aunque se quiera reelegir el pueblo lo va a mandar a la mierda y le va a dar el voto vamos a fallar a favor del que venga que pensemos ¿verdad? de que va a ser va a ser cosas pero yo de verdad de todo corazón les digo yo les pido mucho a Dios que este despertar espiritual políticamente espiritual de Salvador sea que no sea un ilidio ilidio o como se diga edilio perdón edilio que no sea un edilio sino que sea algo que se quede un romance perpetuo con el pueblo la verdad esa es mi oración porque la neta la neta es que vivir como se vivía en Salvador especialmente los que aún viven allá no la neta es que no se lo merecen el Salvador es un país hermoso para que ustedes que todavía están allá disfrútenlo y nosotros que vamos allá cada dos veces del año lo vamos a disfrutar también y primeramente Dios nos vamos a retirar en nuestro humilde ombligo en nuestro lugar de nacimiento primero Dios así que hasta aquí gente los quiero mucho cuídense que Dios me los bendiga y hay que pensen las malas palabras se salen pero es que la verdad que estos estos esta gente de la posición la neta que de plano la neta que de plano que de verdad los enfadan a uno los encachimban hombre la neta aquí venimos señores ya vamos a llegar a un pueblito que se llama Gila Gila por acá por acá anduvo este como se llama este maestro Jerónimo por todo esto anduvo Jerónimo en la historia de los vaqueros y vaqueros y indios es prohibido ay señores de plano que estamos jodidos que Dios nos bendiga cuídense mucho chao bendiciones